Peggy 18 No sé quién atacó a los Nora ¡Valientes! ¡Junto a Allon, ya! Así que se reduce a esto ¿Entonces qué es? ¿El fin? ¿O el comienzo, tal vez? ¡Juro! ¡Va! ¡Tengo ventaja! ¡Cabrón! Espera que voy Me voy a marcar esto Ahí está Mira lo que tengo para ti Tengo mucho amor Te pongo una trampita Deja de dispararme, marita ¡Qué puerdo! Míralo ¡Qué puerdo! Míralo ¡Joder! ¡Qué cerdo! ¡Marica! ¡Hombre! ¿Qué pasa? No huyas, cabrón ¡No huyas, cabrón! Ya vieron La suerte me favorece La suerte me favorece ¡Sí! ¡Ven para acá, marica! ¡Go with me now! ¡Madafaka! ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¡Toma, jarana, cabrón! Ven aquí ¡Gato de mierda! ¡Muerte y destrucción! ¡Muerte y destrucción! ¡Toma, hijo de puta! ¿Dónde vas, puta? ¿Dónde vas? No, este no Ven aquí Ven aquí ¡Hola! ¡Hola! ¿Has visto lo que tengo? ¡Toma para ti! Porque te amo mucho ¡Toma, mi amor! ¡Toma, toma! ¡Toma, cabrón! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ensañamiento! ¡Ensañamiento! Pringado